Música Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Youtube Hola, yo soy Lanela Romero y en el día de hoy estoy súper emocionado porque es 24 de diciembre y es Nochebuena y mañana es Navidad Así que quiero que me acompañen en estos dos días estupendos, así que voy a playar, entonces por eso estoy emocionada, así que no olviden acompañarme Ahorita estamos en la mañana, pues estoy arreglando y pues, ¡acompáñenme! Ok chicos, ahora estoy aquí en el centro comercial, pues solo he visto internet, subido cosas a Instagram, Facebook, he hecho TikTok, fotos, Facebook Y voy a comprar en una cucharilla porque tengo que hacer para mi familia para mañana ¡Gracias! Ahorita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, espero que les guste cuando les vaya a entregar. Voy a entregar las primeras dos, una para mi abuela y otra para mi hermana. Te traje un pequeño detallito, una carta. Gracias. Ejá, el dos, va a ser dos. Y después de aquí ya. ¡Ah! 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 ¡Hola, Michelo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Estoy con mi abuelito. ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! Y voy a ir a destacar, des gr crack lo que queda en los aros. ¡Este negro además me encantó! ¡Es suele de la rito! ¡No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo! ¡Sí! ¡E Advisocin! ¡mes Gal Water by! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo videito. No se lo pierdan. Bye. 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 Bye.